Hay detalles y precisiones que le dan a los estudiadores, pero nuestro apoyo a todo lo que es cultura, institución, así que también tenemos la exposición que se ha hecho en el interno, ya estamos presentes en todo lado. Queremos estar acá de marzo. A veces cuento me tiramos en la casa, que pronto vamos a iniciar la exposición de la nueva sede en Tumba Azul. Vamos a ir llegando a todos lados y así seguiremos avanzando. ¿Cuántos hay allá? ¿Alumnos? No, no, ¿cuántos? Seis. ¿Cedos? Seis, comence a tener seis. A ustedes las gracias, muy amables. Muchas gracias.